Bueno, ¿qué ibas a usar? Es que no hay forma de prepararse, porque no sabes a quién te vas a enfrentar, a qué te vas a encontrar. Te diré, son sentimientos encontrados, porque por un lado tienes la alegría de encontrarlo, por otro sabes que es un ser humano el que está ahí adentro. Entonces no sabes si reírte o llorar. La seguridad de los loracruzanos ha sido nuestro mayor reto. Hemos logrado... Pues fíjate, para mí ha sido duro, porque perderlo y no saber de él es duro, mucho, muy duro. ¡Gracias! 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 Gracias. ¡Gracias!